Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Final Fantasy 7 chicos Seguimos con la historia del Templo de los Ancianos Bueno, pues hoy nos toca salir de aquí pitando Por fin, vamos a atravesar, como veis ahora solamente se puede entrar en la sala número 12, vale Una vez estén completas todas las demás salas, ya lo vimos en el último capítulo, pues ya podemos salir, vale Así que ahora mucho, mucho cuidado, especialmente con la puerta que veis Conduce a la salida, vale, pero la cosa no está tan fácil, porque al intentar abrirla Nos aparece un jefe, un jefe que posiblemente va a ser un puto infierno Supongo que, bueno, muchos ya sabéis a lo que me refiero con este jefe, vale Es puerta demoníaca, si no me equivoco es un jefe bastante duro, chicos Posiblemente el más difícil de lo que, bueno, vamos teniendo de serie Al menos durante el disco 1, así que Vamos a ver, no obstante estos combates, bueno, para Vamos, bajo mi punto de vista, son un poco más entretenidos Aunque sean a veces un poco desesperantes, porque la verdad Este combate para mí la primera vez fue bastante desesperante Pero, en fin, le da un poco más de diversión a la cosa Bueno, pues vamos a ver, tácticas, estrategias, trucos Vamos, como siempre, atrás al grupo, con tristeza Para reducir los daños Materias Vamos a ver No, espérate, primero vamos a preparar las armas Vamos a ver A ver Por ejemplo, vamos a concluir Que tenemos puesto Recuperar con todos, vale Bahamut, conseguido el último episodio Este evocación es bastante fuerte, vale De hecho, va a servir mucho ahora En este combate Así que equiparla Y ya está, vale Contraataque fuera Sentir también fuera Espérate, vamos a poner tiempo Con todos Así aplicamos prisa, nada más empezar el combate A todo el grupo Muy bien ¿Qué más? A ver Vamos Vale Vale, concluir Va a venir así la cosa Odin Super PG Habilidad enemiga La clave para este combate Evidentemente No sé si por aquí Puedo cambiar algo Vamos a ver Sí, vamos a poner por ejemplo Contraataque Venga, vale Con Aeris A ver, arma final Equipada Por supuesto, vale Os podéis aprovechar de Bueno, si os mata un aliado Pues este arma Se duplica el daño Si os mata dos Cosa que es un poco arriesgado La verdad Pues el arma se triplica Pero bueno No compensa Evidentemente Dejar a dos personajes muertos Solamente por disponer De este pequeño efecto Más en este combate Pero bueno Vale Efecto añadido con Envenenar Perfecto Esto sí Va a ser la clave Para envenenarle Muy bien A la solución PG Con Shiba Bien Todos con recuperar Robar esto No sé si va a servir de mucho Porque este personaje Tiene una puta mierda Para quitarle Así que vamos a poner Otra materia más Más útil A ver Vale Lanzar por ejemplo Este comando Si puede ser realmente útil Si bueno Disponéis de armas Efectivas Y que os sobren Vale Es decir Armas fuertes Si tenéis alguna Alguna más Pues intentar En vez de venderlas Intentar usarlas Con este comando Vale Porque esas armas Bueno Causan bastante daño La verdad Vale Super PG Manipular Elemento básico Y fuego Bueno Barrel Larga oscila Vamos a ver Vamos a ver Vale Si lo dejamos Bueno Accesorios Zapatillas para Cloth Cinta para Eris Como estaba antes Básicamente Y muñeca Poder Para Barret Muy bien Espérate Esto no está Más defensa Y más materias Para equipar Venga Más invocaciones Bueno Así lo dejamos Me da pena Dejar este Esta ranura Sin equipar nada Pero bueno Da igual A ver Vale Equipo listo Si tenéis límites Al tope Muchísimo mejor Vale Ya que además Este jefe No solamente es difícil Sino encima Tiene una Una defensa Vamos Super elevada Tanto la física Como la mágica Va a ser un poco difícil Quitarle toda la vida Pero bueno Ahí vamos Esto no está bien Pues no Close Close Detrás de ti Mira Mira lo que viene Mira que majo El enemigo este Vale A ver Bueno Vamos a ver Close Vamos a utilizar Prisa Vale Un Barret Aqualoon Con Iris Invocación Y entra Con Close Vamos a ver Vamos Vale Fijaros Lo que le quita De poco Cuando esta mágica Siempre ha quitado Bastante daño Y ahora Fijaros Menos de 230 230 Vamos Impresionante A ver Madre mía Me va a costar Chicos Me va a costar Quitarle Toda la vida Bueno Vale A ver Se controla bien El daño Que causa Por ahora Vamos a ver 2.500 Joder Que pasada Esta si La ha hecho Bastante pupa Hostia puta Vale A ver Ahora Odin Esto Nada Le quito la mierda Nada No vale para nada Las habilidades enemigas A ver Lanzar Debes Yo $15 $20 Ya, es que le quito la mierda, tío Es que así no se puede hacer nada En golpes En ataques Yo creo que le quitaríamos más Inclusive Saldría más rentable A ver Joder No me ataques tan rápido, tío Venga, eso es Sí, venga, con ataques Vamos a probar, a ver Se suben los límites Si tenéis el último de Aeris Gran Evangelio Este combate va a ser fácil, ¿no? Porque lo aplicamos y ya somos invencibles Durante un tiempo Y nos cura encima A todo el equipo Así que Vamos, espabila Puerta del demonio Es para hoy Vale, nos quita casi 400 atrás y con tristeza Si dejamos adelante al grupo sin tristeza, imaginaros El caos que se forma El caos que se forma Fácilmente mil a cada uno Incluso más Vale, envenenado quedas Muy bien Titán A ver, le voy a quitar esto 70 Vaya cutrada, tío Joder Esta puta Vamos a ver Y suba al tope, venga Tú puedes Ánimo Vale, barres Al tope Delimite Muy bien A ver Vale, no se rinde parece El bichejo del demonio este Hala Hacer puñetas A otra pared Bueno A pesar de todo, no sé No es un combate realmente difícil, ¿no? Pero Uff No os dejéis engañar Que este combate puede ser un puto infierno Si no es así No es una estrategia a seguir, ¿no? Pero bueno A ver Anda, Kaisi Vale, a buenas horas abre la puerta, tío Ah, sí Ya te puedes ir, majo Gilipollas Gilipollas Vale, quiero saber que grado de compatibilidad tienes con Cloud Pues Más fácil sería si se lo preguntase directamente A Eris Vamos, pienso yo, no sé No es bueno Pobre Tifa No es una hora abre la puerta, tío No es conocido Ah, sí Bien, a muerte Ayer Vamos, bien Ayer Vale, Aeris Despejad a tus dudas Ya puedes morrear a Claude Aunque no sé si le gustará esa Claude, por cierto Pero bueno Gracias por ver el video 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 Joder, vaya destrozo tío, vaya agujero Esa es la materia negra, ahí está O sea, entonces eso que vimos De que si coges la materia se forma un caos Es verdad, ¿no? Aquí está la prueba A ver Aeris, ¿para qué bajas? Te vas a hacer daño, hija Maldita niña, vale, ¿qué haces aquí, Aeris? ¡Oh, sí, cae en Cosmo, la tierra prometida Vaya, vaya, ahí está, como siempre, en el peor momento pareces Sefiroz, sefiroz Otra vez, otra vez, le va como poseer otra vez Vale, está claro, me ha poseído a Claude Qué cabrón, tío Qué cabrón, tío Vale, me pregunto qué coño hace Barred, a ver qué hace dando vueltas Yo soy KaiSid, número 2 Encantado de conoceros, ¿qué? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? Posesiones Nuevo KaiSid Joder, qué misterio, tío Qué puto misterio, tío Joder Anda Anda Se va por un lado y aparece por el otro Ocuparte de Sefiroz, tú, Aeris No me haga raíz Venga ya Venga, vale, que sí Este bosque conduce a la ciudad de los ancianos Y se llama Bosque Dormido Al cual se accede desde Ciudad Huesos Chicos, esto Bueno, si no me equivoco es la siguiente parte Tenemos que atravesar todo esto Para llegar a la capital olvidada Última zona del disco 1 Pero bueno Ya lo haremos ¿Qué es lo que se accede desde Ciudad Huesos? Pues sí En eso estoy contigo de acuerdo Sefiroz Es un puto incordio, Aeris Un gran obstáculo Un gran mojón Vaya Bueno, Aeris ha ido entonces No sé si alegrarme O no alegrarme Pero bueno ¿Cómo te encuentras? Pues No lo sé Ni me importa cómo esté ¿Qué es lo que haremos si algo le pasa a Aeris? Pues Celebrarlo Lo primero Después ya se vería Ah, venga ya Barret Qué poca sensibilidad tiene este Barret Tío ¿Qué es lo que haremos? Ah, venga ya Barret Chao Vale, pues... Pues tenemos un montón de incógnitas por resolver, chicos. Tengo miedo de descubrir la verdad. ¿Pero por qué? Pues eso se verá próximamente. Lo principal... Y lo irremediable... Es encontrar a Eris. Venga, vale. Por fin. Ya podemos manejar al grupo. Pues la misión principal... Es ir ahora al... Continente más al norte. Que es el ácido a huesos. Para rescatar a Eris. Bueno. Antes de que se me olvide, chicos. Que esto es importante. Un detalle importantísimo. Este aro que nos ha dado el tipo este. La puerta demoníaca no es un simple aro. Este aro... A pesar de que, veis, no tiene crecimiento. Quiere decir que las materias que pongamos aquí no suben de nivel, ¿vale? Pero lo más importante, lo más interesante... Lo más maravilloso de este accesorio... O este armadura es que nos aumenta... Si no me equivoco, 40 puntos la fuerza. Al equiparlo. Vale. De hecho, vamos a comprobarlo. Tenemos con Cloud 55. Vale. A ver. Si le equipamos, ¿cuánto sube? Encima nos da más defensa, creo, ¿no? A ver. Sí. Vale. 30 puntos. Con lo cual... Una pasada. Este... Esta armadura. Porque ya... Bueno, prácticamente... Los ataques pasan de... De quitar... No sé, un ejemplo. Estamos quitando casi 400. Pues a lo mejor el doble, inclusive. Con lo cual, equiparlo. Aunque no tenga crecimiento, ¿vale? Pero... Intentar... Dejarlo puesto en los combates más difíciles. ¿Vale? Esto solamente no sé si se consigue aquí. De este tipo se puede conseguir más veces. Eso es lo que no recuerdo. Pero bueno. Ese detalle lo hace único a este... A este aro, ¿no? Así que, bueno. Pues... Fin del episodio. Vamos a guardar y vamos a cortar aquí. Chicos. Últimamente, pues... Haremos la parte... La parte final del disco 1. Y queremos saber qué es lo que ocurre con Aeris. Así que, un saludo para todos. Gracias, como siempre, a los que me seguís, chicos. Y hasta la próxima.